La película es una película sobre la persona amorosa y no veía yo cómo se puede hacer una película sobre un amor adulto o semi-adulto, porque las personas que tienen entre 20 y 25 años, cómo se podría filmar eso sin mostrar el aspecto carnal también. Pero el amor pasa por un montón de formas de comunicación o de manifestaciones. Es un amor táctil, es un amor bucal, es un amor carnal, es un amor platónico también, antes de que pasen al acto. No quería mostrar todos los aspectos de una pasión amorosa. No creo que hoy por hoy la película sea excitante a nivel sexual, pero es excitante a nivel sentimental. Muchas chicas o chicos me dijeron que cuando salí de la película quería enamorarme de vuelta, enamorarme de vuelta, pero no es como una película que incita a hacer el amor, incita a enamorarse. A veces cuando uno piensa en su propio pasado, cuáles son los mejores recuerdos de su vida, y entre ellos, en mi caso y en el caso de mucha gente, los primeros que vienen son momentos de amor o de sexo con alguien que uno amó realmente o que ama realmente, y el sexo no es tan solo el acto en sí mismo, es lo que viene antes, lo que viene después, y a veces, no sé, las sustancias químicas que el cerebro descarga sobre el cuerpo después del acto sexual son casi como drogas, las endorfinas, la dopamina, la serotonina que el cerebro contiene y que el arma en aquel momento hacen que uno después también se convierte como en un drogadicto de esas sustancias naturales que se obtienen gracias al amor, y entonces, bueno, hay gente que le duele separarse, pero también le duele salir de ese círculo de sustancias naturales que crean como un estado alterado de la conciencia. No más perverso que Buñuelo o Arturo Rifle. En mis películas anteriores hay gente que se escapaba del cine, con esta película no creo que mucha gente se haya ido, después creo que hay gente que esencialmente hombres que se sienten menos confortables con la desnudez del rol masculino, pero no hay nada en esta película que sea provocador, no hay nada en esta película que no sea parte de la vida de chicos como los estudiantes de arte o de cine que puedan ver en Francia. En el caso de esta película la música viene a agregar todo un tono interior y sentimental o melancólico a la película que las imágenes no siempre contenían. La película habla de la intimidad de una pareja y el hecho de que la película sea en largos planos fijos sobre la cabecera de la cama o de diferentes momentos de la vida de esta pareja al cual le agregamos el efecto 3D que crea como una profundidad más real que las imágenes chatas, no sé, la película termina pareciendo más íntima.